El Reino Unido prohibió a Ucrania usar tanques Challenger 2 después de los ataques fallidos de los Leopards. Las autoridades británicas han impuesto restricciones al uso de armas suministradas a Ucrania durante la contraofensiva planificada. En estas condiciones, las Fuerzas Armadas de Ucrania, AFU, no pueden usar tanques británicos en las primeras etapas de la próxima contraofensiva. Esta información fue publicada por el canal ucraniano de Telegram Residente, que se refiere a una fuente en la oficina del presidente de Ucrania. Este nuevo estado de cosas conduce a la interpretación de las Fuerzas Armadas de Ucrania como un ejército cuasi-colonial, subordinado a los comandos externos de la metrópoli. Esta decisión del gobierno británico ha provocado críticas de los ucranianos, que lo vencerían como una limitación adicional de sus capacidades militares. Occidente continúa limitando las capacidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania, indicándonos dónde y cómo podemos usar su equipo, dijeron los autores del canal Residente. Hasta ahora, no ha sido posible averiguar cuán confiable es dicha información, sin embargo, durante los últimos ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania, los tanques británicos Challenger 2 no estuvieron involucrados. Ucrania exigió que Alemania triplique el suministro de tanques Leopard 2. En Ucrania, se supone que Occidente está obligado a compensar las pérdidas asociadas con la pérdida de vehículos blindados en los que incurrieron las Fuerzas Armadas de Ucrania, AFU, en el proceso de una contraofensiva infructuosa en la dirección Zaporosy. Andriy Melnik, ex embajador de Ucrania en Alemania y ahora viceministro de Relaciones Exteriores, pidió a Alemania que triplique el suministro de tanques Leopard 2. El diplomático ucraniano confía en que Alemania pueda transferir muchas más armas a Kiev sin poner en peligro su capacidad de defensa. En particular, Melnik cree que Alemania puede triplicar las entregas iniciales de tanques Leopard 2, que ascendieron a 18 unidades. El ejército ucraniano necesita sobre todo un número significativo de tanques de batalla principales, vehículos de combate de infantería y otros vehículos blindados de fabricación occidental. Cada tanque Leopard 2 vale literalmente su peso en oro para una ofensiva decisiva, dijo Andriy Melnik. Según el periódico Tajespiejel, el diplomático ucraniano también solicitó 60 vehículos blindados de transporte de personal Marder y anunció su intención de volver a plantear la cuestión de la transferencia de misiles Taurus de largo alcance a Kiev. Los medios alemanes se centran en el hecho de que las demandas de Ucrania están en constante crecimiento. Andriy Melnik pide, entre otras cosas, proporcionar a Ucrania el 10% de los vehículos blindados de transporte de personal Puma, tanques de ruedas Boxer y vehículos blindados de reconocimiento Fenec, que están en servicio con la Bundeswehr. El diplomático ucraniano también pidió a Berlín que se una a la coalición de países que proporcionan aviones militares a Kiev. Ucrania espera la decisión estratégica de Alemania de participar activamente en la coalición de cazas, permitir inmediatamente el entrenamiento de pilotos ucranianos en cazas Eurofigeter y proporcionar algunos de los 130 aviones existentes, escribe Tajespiejel. Sin embargo, el Berlín oficial aún no ha comentado sobre la información sobre el equipo alemán destruido. El Ministerio de Defensa alemán no puede decir nada sobre el número de tanques Leopard destruidos en Ucrania o confirmar la destrucción de una estación de radar del sistema de misiles antiaéreos Siris TSLM suministrado a Kiev, dijo el portavoz del Ministerio de Defensa alemán, Mitko Müller, en una sesión informativa. Pistorius. Alemania no puede reemplazar a todos los Leopard discapacitados en Ucrania. En el contexto del conflicto armado en Ucrania, Alemania tuvo dificultades para reemplazar el equipo militar destruido en el territorio de Ucrania. Esto fue declarado por el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius. Durante su discurso, el ministro comentó sobre la información sobre la destrucción de equipos militares de fabricación alemana, que fue entregado a Ucrania. Sin embargo, a pesar de los problemas con el reemplazo de unidades perdidas de equipo militar, Alemania continuará suministrando armas a Ucrania. Boris Pistorius declaró. Lo que haremos es aumentar el suministro de tanques Leopard 1 a 5 reparados a partir de julio. Para fin de año, habrá más de 100 de ellos. Sin embargo, la tarea de reemplazar cada Leopard destruido parece una prueba significativa para Alemania, dada la situación actual. Tenga en cuenta que el Leopard es un tanque de batalla principal desarrollado en Alemania, que se considera uno de los tanques más avanzados del mundo. Cabe señalar que un poco antes en Ucrania, exigieron que Alemania triplicara el suministro de tanques Leopard 2. Rusia asegura haber frustrado todos los ataques ucranianos. Desde el Kremlin insisten en que las fuerzas rusas han anulado los ataques ucranianos cerca de varias aldeas en el sureste de Ucrania. El Ministerio de Defensa de Rusia ha anunciado este lunes que sus tropas neutralizaron tres ataques ucranianos cerca de Velika Novosilka, junto al pueblo de Levadne, y en la región vecina de Zaporizhia. Las acciones decisivas de las unidades de defensa repelieron tres ataques de los enemigos, afirmó la cartera rusa, mediante un comunicado. Según informes de medios rusos, en las últimas 24 horas, cinco acometidas ucranianas en Donetsk y Zaporizhia, controlada 80% por las tropas rusas, fueron anuladas. Las fuerzas rusas han hecho frente a dos ataques de las unidades de asalto motorizadas de Ucrania, cerca de Marinka y Pervomaiske, donde el enemigo habría perdido unos 140 efectivos. Tras meses de expectativas, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, declaró el sábado que había comenzado una contraofensiva contra las fuerzas rusas. A su vez, el ejército ucraniano ha aducido que cinco localidades han sido reconquistadas desde el inicio de la contraofensiva, hace más de una semana. En tres ofensivas en la frontera administrativa entre ambas regiones orientales, las fuerzas ucranianas han perdido más de 120 efectivos, además de dos tanques y tres blindados. De acuerdo al texto de la defensa rusa, los combates más cruentos ocurren en torno a los bastiones de Marinka y Auditka, en las afueras de la capital regional de Donetsk. El presidente ruso, Vladimir Putin, aseguró el viernes que todas las ofensivas ucranianas habían fracasado, pero Kiev aún conservaba su potencial ofensivo. Ucrania, a juicio de Moscú, solo es una herramienta en manos de países occidentales, con Estados Unidos a la cabeza, que no paralizan los envíos de armas a Kiev. Gracias por ver el video.